Bueno, pues ya me pinté el alma de colores y es momento de venir a ver un equipo de computador. Porque si no lo compro, pues puedo ir viendo precios, viendo si hay meses sin intereses o saber entre qué precios oscilan las macs, así es que termino de comer para dejarme muy tranquila a checar eso de las computadoras y si logro hacer algo, estaré compartiendo con ustedes y estaré editando este video desde la nueva PC, claro, a meses sin intereses, por supuesto. Qué tal les parece esta chiquita, aquí tiene para el iMovie, bueno, está dentro del programa, aquí está el icono, vámonos. Todo queda en una mochilita sabiéndolo acomodar, sabor a mí, mmm, ya que Josecito se fue al cielo, pues hay que recordarlo con mucho cariño. Hola amigos, pues cuando vean este video es porque las cosas ya han mejorado, ya tengo el equipo, ahora hay que configurarlo, me van a ayudar a configurarlo los mismos de la tienda, yo no lo quiero hacer porque la vaya yo a regar y eche a perder el equipo, entonces mejor voy con la gente que sí, pero ahorita no puedo ir porque como están en la venta nocturna, tuve suerte, miren, las cosas se ajustan en el momento, yo iba a comprar la computadora, bueno, fui a comprar la computadora pero no lo tenía pensado y resulta que es la gran venta nocturna de estas tiendas rositas. Hola amigos, bienvenidos nuevamente en este precioso sábado que está muy soleado, espero que no se me vaya a poner nublado, pero dicen que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le hace feliz, a mí me hace feliz muchas cosas, pero entre ellas tomarme un buen café, son casi, son las 11 de la mañana y me voy a ir a tomar un café otro porque ya desayuné, entonces eso me hace feliz y voy a que me configuren el equipo, espero que me lo dejen bien para hacer estos videos y en la tarde tengo una cita en el cine, claro, voy a ir al cine a ver Joker, como psicólogo pues me gusta conocer otras patologías porque está muy controversial, dicen que está muy agresiva la película, otros que está muy buena, entonces para poder tener un criterio pues hay que ir a verla, así es que nos vemos más tarde. Me tomo mi café y este es, esto es algo mucho mejor que comprarme unos años, a veces queso potash con proteína vegana, la traigo aquí, solamente le pongo dos cucharadas de un mes día, pues listo, ya estoy aquí en el cine, empieza a las 4.35 la película pero están limpiando la sala así que todavía no puedo pasar, vamos a ver cuál es mi crítica, acuérdense que la crítica es muy subjetiva porque cada quien tiene un enfoque diferente, seas o no seas psicólogo, entonces bueno, algunos dicen que está muy violenta, otros dicen que es de muy buen análisis, vamos a ver, vamos a ver, a mí qué me parece, entonces vamos a respetar la opinión que cada quien tiene, hay gente que salió de la sala y hay gente que le encantó. Buenos días amigos, hoy es domingo, ayer ya no me despedí de ustedes, lo único que quiero decir de esta película que fui a ver ayer, sí está muy controversial, sí está muy agresiva, pero desde el punto de vista psicológico, como lo dije en otro video, qué importancia es la infancia en la psicología de este personaje, es determinante saber sus orígenes y por qué se comporta así y es cuando te das cuenta cómo es tan poderosa la mente que bloquea los recuerdos para no recordar eso que vivió cuando él era niño y las atrocidades que pueden hacer los seres humanos en contra de una criatura y que la madre, que esta era una madre sustituta, bueno no voy a spoilear, pero llevaron a este pobre hombre, pobre, porque es un enfermo mental a ser quien era y a comportarse como lo hacía y llegar hasta donde llegó. Finalmente, por último, lo que quiero decir es que este señor sí se merece un Oscar, es impresionante su actuación, yo no hablo de la historia, hablo de su actuación, me quedé impactada, es un actor, felicidades a este señor, para interpretar a este personaje, creo que se preparó tres meses en cuestión de bajar de peso, yo nunca lo haré así, ni tengo esa fuerza de voluntad, pero bueno, la película sí está interesante, no es apta para niños y ya me encuentro aquí, como siempre lo quise, ya me hicieron favor ayer de colocarle los datos, no es difícil, pero a lo mejor yo lo hubiera regado, entonces cuando tú no sabes hacer una cosa, ten la humildad de aceptarlo y mejor que te ayude, así es que con esto termino el video, muchas gracias por verme, me faltan otras cositas para el video, estoy esperando que me manden los nuevos intros, autos y nos vemos en un siguiente video vlog, muchas gracias. No manchen amigos, para hacer este video se me olvidó el mouse, tuve que ir a conseguir uno, no me acostumbro, el mouse es básico, fundamental para mí, bye.